entonces estamos con mayra que viene de popayán qué expectativas que espera lograr hoy a salir renovada de aquí la tonira y pintura de mil colores con un arco iris llena de felicidad bueno pues yo traje así una lista como con todo lo que quiero como cambiar, sacar entonces pues el primero así es el mal genio ah ese sí que es el mal genio, el momento explosiva, fosforito que me enciendo fácil sí y pues a veces uno tiende a ser agresiva precisamente por eso agresiva, enojona sí y cuando no puedo como yo sé que no puedo golpear entonces me colocó a llorar así como manipuladora listo, punto dos hay unos sonidos que a mí me incomodan muchísimo entonces sí porque esos sonidos pues desenlazan que me hagan que me haga dar mal genio que son los sonidos como de la boca por ejemplo si mastican con la boca abierta o cuando están leyendo en susurro pero que suena como como ese sonidito así no sé por qué me hace dar como uy como de masticar como de desespero si me hace me hace dar cosas oler en susurro y con olores también me sucede como con olores del humo es el humo así no me gusta el humo oler a eso no ni los sudores soy como muy receptiva a eso entonces no sé por qué causarán eso en mí listo los celos eso sí que es no, no, no eso acaba con lo que sea si el ácido corroe las piedras corroe los metales los celos acaban con cualquier relación cualquiera por buena que sea a quién le va a gustar que la persona que nos escogió como compañera lo esté vigilando usted por qué estaba riendo qué es el misterio quién lo llamó cámbienme esa historia por una película de vaqueros que esa no me la creo a quién le va a gustar eso a nadie a quién le escribió y por qué tan tarde no, no eso acaba con lo que sea sí, claro sí, y la inseguridad en general como en muchos aspectos pues precisamente en las relaciones en las relaciones es que ninguna relación así le va a durar ninguna hasta la amistad todo sí es que usted está ofreciendo enojona, mal genio mirada alcohólico explosiva no me gustan esos sonidos soy celosa ¿a quién le va a gustar esa amiga? sí, claro ¿a nadie? ni a mí ni a usted misma la pereza que no me gusta que me toquen los dedos de los pies me da no sé algo me da con los dedos de los pies ocho pues quisiera cambiar como eso que desde muy niña sentí que era una persona con poca capacidad intelectual entonces me gustaría como sí sacar eso porque sí todos somos muy inteligentes en realidad pero entonces me gustaría sacar eso de mi vida y antes tener una buena capacidad de memoria listo el desorden el desorden poder perdonar a todas las personas que me hayan hecho daño que yo sienta que tenga algún rencor o eso ¿sí? quitar todas esas esas cosas pues sí tener tener que y saber si de pronto algún familiar si se quiere comunicar conmigo ¿quién ha muerto que te haya querido? mi hermano Fernando ¿qué le pasó a Fernando? ¿lo mataron? no le dio una enfermedad listo y hace poco falleció hace ocho meses pues me gustaría como hablar sobre mis dones porque yo siento que yo soy como tengo una percepción diferente como a la gente normal por ejemplo con yo sé que puedo ver las energías puedo ver a veces los auras de las personas a veces me escucho que me hablan los que están más allá entonces yo digo ¿será real o será que estoy loca? debe ser mitad y mitad está medio loca está medio loca o sí eso sí soy como muy receptiva a muchas a muchas cosas en los sueños también me ha pasado que son sueños premonitores y sucede lo que he soñado o a veces como que se me vienen cosas a la cabeza así como una película que se viene por ejemplo lo de mi hermano lo que le sucedió a mi hermano yo lo vi el 16 de julio del 2018 me acuerdo muy bien y él falleció el 23 de agosto y eso yo lo vi yo iba a ese día iba a cumplir el almuerzo y cuando no miré al cielo y se me pasó como eso entonces yo dije ay no porque se me pasó eso cancelado 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 eso y sucedió claro es que si uno no puede cancelar los designios del universo lo que ha de pasar pasa 11 algo que tengo como cuando hacen referencia con la respiración si empiezo a sentirme asfixiada entonces no sé por qué no sé por qué siempre con respecto a eso yo digo ay será que yo en alguna vida pues fui asfixiada o qué porque siempre es como con eso entonces no me gusta dormir debajo de las cobijas o ir a piscina y que tenga que aguantar respiración o sentirme en lugares muy encerrados y no ya quisiera como saber quiénes eran Laura Sofía Laura Sofía Ortega que es mi sobrina menor que es una niña como muy especial tiene unas capacidades como lo deja uno con la boca abierta con los comentarios que le das entonces como me gustaría saber como quién era ella o qué éramos y con mi mamá también porque porque parecemos a veces si a mesas lo que ella siente o lo que ella a veces está pensando y yo mi mamá tal cosa o esto y ¿cómo llama la sobrina? Sofía Laura Sofía Muñoz ¿pero cómo le dicen Laura o Sofía? Laura eso es Laura listo ya es como todo eso pero vamos a comenzar a empezar y tener ah y lo lo principal sí tener mucho amor tener mucho amor propio ahí se acertó la principal tener mucho mucho amor propio porque yo creo que eso eso es lo más importante después de que yo me ame el resto mi alrededor va a ser va a ser también así como en ese entorno listo va a comenzar hacemos un corte en el video ya estás allí? sí ¿qué está sucediendo? estoy jugando fútbol y yo estoy tapando la cancha ¿y estás contenta? sí entonces sientes alegría el fútbol nos da muchas muchas enseñanzas muchas miremos algunas en la cancha hay una autoridad el árbitro hay que respetarla hay que jugar con unas normas un reglamento hay que jugar para definir objetivos el gol hay que trabajar en equipo compartir el balón no se puede aplicar violencia en la cancha ni insultar ni ser agresiva ni mal genio ni explosiva eso no está bien visto en el ámbito deportivo eso no sería ejemplo para la juventud que va a verlo jugar también hay que eliminar los celos en la cancha uno no tiene por qué estarle preguntando al otro jugador ¿usted por qué patió el balón? ¿usted por qué no corrió detrás del balón? ¿usted por qué se va a meter el gol? ¿usted por qué tal cosa? no cada jugador debe responder por sus actos por su juego entonces ahora que estás allí contenta ve profunda a otro momento que elige tu mente uno dos tres cuatro cinco ¿ya estás ahí? no puede ser un momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo encuéntralo encuéntralo ¿ya estás ahí? entonces vamos un momento donde tu hermano Fernando y dime qué está sucediendo el día el día que mi tía nos dice que le descubren que tiene leucemia y qué tiene raro que se va a ir antes que tú y qué problema hay en el orden algunos se tienen que ir primero que el otro porque es que aquí nadie se va a quedar el último que salga de este planeta tiene que apagar todas las luces y cerrar las puertas imagínense donde deje las luces encendidas ¿quién paga después esa cuenta? no es cuestión del orden nada más entonces ¿qué tiene de malo la leucemia? vamos a hablar con él más bien a ver qué opina porque él no ha muerto lo que murió fue el cuerpo el estuche que él tenía igual que va a morir el tuyo y el mío la comunicación con Fernando será espiritualmente intuitivamente telepáticamente como te das cuenta a través de la mente salúdalo y pregúntale cómo está hola Cho ¿cómo estás? eso que pensaste es la respuesta queda como blanco te voy a mostrar cómo es la comunicación te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca yo te diré ¿cuándo? ¿cómo te llamas? ¿cuántos años tienes? ¿dónde naciste? ¿te gustan las empanadas? ¿qué te gustaba jugar cuando niña? ahora sí te pregunto y me respondes con la boca ¿pensaste las respuestas? sí perfecto así es como Fernando te responde pregúntale qué cielo ha estado contigo ¿pero te has estado conmigo? siempre 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 he estado contigo bueno ella te respondió entonces todo lo que estés dialogando con tu hermano repítelo para que quede en la grabación lo que tú le dices y lo que él te contesta ya le puedes decir todo lo que le querías expresar yo que yo lo amo y que lo adore me dice que también ya digo que y lauris dice la yo le decía si tenía mensajes para mi papá o para mi mamá o Jenny o la hija para mi papá no sufra mi mamá suena dura no sufra no 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 escuchó nada Fernando, yo te voy a hacer dos preguntas ¿Tu hermanita Mayra es fea o es linda? Como que se le dice muy linda ¿Es inteligente o es tonta? Ella que creyó las tonterías de chiquita Entonces, Fernando, dile eso que me estás diciendo Y sacale esas tonterías de la cabeza a tu hermanita Dile que es muy linda y muy inteligente Díselo Hazle un lavado cerebral a tu hermanita Y otra cosa, Fernando Retírale la rabia El mal genio El mal carácter Lo enojona Tú sabes cómo se ve de feo eso en una hermanita linda e inteligente Entonces, hazle una limpieza total emocional hoy a tu hermana Y retírale también los celos Necesitamos que tu hermanita tenga buenas relaciones Que tu hermanita escoja bien el que hace ser El papá de sus hijos El papá de tus sobrinos Entonces, ponle un buen carácter, un buen genio a tu hermanita Que sea dulce, paciente, tolerante, comprensiva, optimista Que tu hermanita quede hoy como nueva Y explícale que la muerte simplemente es cambiar de estado Soltar el viejo cascarón del cuerpo Para continuar en la dimensión de la luz Es que yo no me he ido Exacto, explícale todo eso a tu hermanita Y otra cosa, ya que dices eso ¿Alguien te tiene retenido? Laura ¿Tú quieres que Mayra le diga a Laura que te suelte? Ella está muy tranquila pero soy yo Y Jenny También Yo sé que me siente Pero no las quiero dejar Ah bueno Tú toma la decisión cuando quieras Lo importante es que usted me cambie hoy a su hermanita Que su hermanita salga por esa puerta ahora Nueva Renovada Alegre Feliz Optimista Cariñosa Tolerante Usted sabe a qué vino ella hoy aquí Entonces dele gusto Háganle el cambio Ella quería hablar conmigo Bueno Pero que además de eso Le da lo demás ¿Cómo queda su hermanita? Súper feliz Entonces imagina Que ella llegue a Popayán Bien paciente Bien tolerante Bien cariñosa Y lo bonita que es el inteligente ¿Cómo queda? Una mujer perfecta Espectacular Entonces eso es lo que necesitamos Mientras yo tomo café Usted se encarga de eso Hacer mi trabajo Dice Ah bueno Hágale pues Mayra Ayuda a Fernando A hacer limpieza Total Emocional Ayuda a la barrer Toda esa basura Que trajiste Que quede reluciente La más paciente La más tolerante La más comprensiva La más cariñosa De Popayán Y también la más linda Que ya lo es Y la más inteligente Veo como una Algo brillante Y algo así Fernando que te está limpiando Te está aspirando Todo eso Ayuda a la barrer No Hac saber No Hací Pero va a ir a decirle a mi mamá y a mi papá que yo los amo. Y a Laura que jamás la voy a dejar. Y Jenny eternamente a mi compañera. La amo. Y gracias por todo. Si se da ahí esa lila. Y ya llora mucho. Y Julián aunque es serio y fuerte me piensa mucho. Mi tía se intenta ser más neutral. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. A mí me dice que quiere que salga adelante y que suelte mis miedos. Entonces suéltalos. Es una orden de Fernando. Y donde manda Fernando no manda Mayra. Entonces retira todos los miedos. Fuera con ellos. O quiere guardar algunos recuerdos. Feos no. No, no. Que cuento recuerdos feos. Retire todo eso. Hoy es renovación total. No, no. Completamente retiraos. Que cuento recuerdos. Yo le digo que lo extraño mucho Él dice que también Pero él está ahí Lo quiere abrazar, te ayudo Anda Abrázalo Abrázalo Me dices, eso era lo que querías Pero se aprovecha y retira también la pereza ¿O quieres dar un poquito de recuerdo? Bueno, también retire la pereza Completa Abrázalo Gracias. Gracias. ¿Cuándo se originó esa molestia cuando te tocan los dedos de los pies? Es de hecho, ¿cuándo se originó la molestia cuando me tocan los dedos? Que me da como esas ganas de patear. Cuando eras muy niña. Pero no, no sabes, dices, será que te pisaron, te dolió mucho, no sé. Ah, bueno, pero ya que sabemos que era muy niña, la puedes retirar. O quieres dar más tiempo a esa sensación, a ver si la vuelven a pisar. Bueno, aquí encuentro, retira eso de una vez. Entonces, de pronto fue que te majaste y te dio mucho mal genio y por eso creó una sensación hasta ahora de disgusto. Sí, eso. Entonces, retira eso. ¿Listo? Sí, es como si tuviera una escoba a él y estuviera barriéndolos. Entonces, pero el mal que termine a barrer. Se para y dice ya. Listo. Hay sonidos que me incomodaban, como de masticar o leer en susurro. ¿Cuándo se originó eso? ¿Usted sabe por qué? Bueno, Mayra, Fernando dice que tú lo sabes. De ese señor que me quiso hacer daño. Y ya sabes por qué había la tentación. Porque eres linda. Porque eres inteligente. Estaba la tentación. ¿Y te hizo daño o no? Dejó rencor en tu corazón. Exacto. Entonces, ¿quién le hizo más daño? ¿Esa persona en cosa de cinco minutos? ¿O se ha hecho más daño Mayra con rencor en el corazón durante más de veinte años? Mayra. Mayra. Entonces, es Mayra la que tiene que retirar eso. Imagínese, por cinco minutos, veinte años. A la misma Mayra. Que hubieran sido veinte años al otro señor, listo. O al otro señor, al que le hizo daño a la niña. Él siguió como si nada. Exacto. Entonces, mire qué contradicción. Además de que el señor le quiere hacer daño a la niña, ahora la adulta le hace daño a los recuerdos de la niña. Y le pone a la niña rabia, molestia, incomodación por sonidos. Dañándole la vida a Mayra. El señor dice, Mayra, perdóneme. O sea, que ya murió también. Pues acaba de presentar a pedirte perdón. De ti depende si lo perdona o no, para que él pueda seguir su camino hacia la luz. Yo no quise hacer eso. Miren la forma como yo me fui. Me mataron. Muy feo. Bueno Mayra, hablando en términos de fútbol, que te gustaba tanto cuando eras niña, el balón en este momento está en tu cancha. ¿Tú decides qué jugada hacer con el balón? Estoy en medio de la cancha yo sola. ¿Perdonas para que él pueda terminar su partido? Dice, es como si estuviera respondiendo ese espíritu de Mayra. Así es. Y se ríe y dice, ja, váyase. Listo, entonces, perdónalo. Entonces ya puedes retirar de Mayra la incomodación que sentía por los sonidos de masticar o leer en susurro. Retíralos. Y en ese espacio coloca cosas bonitas. Puedes poner a Fernando, o puedes poner naturaleza, o puedes poner a tu sobrina. O si quiere algo más hermoso, me pone a mí. ¿Qué colocaste? Dice, coloqué rosas que representan amor. Listo. Entonces coloca muchas rosas. Y vamos a encontrar el origen de los celos. El miedo a perder, dice. Y resulta que era todo lo contrario. Con esos celos, más rápido vas a perder. Si tienes miedo a perder, entonces coloque muchísimo amor. Y ahí si ya el amor es como el néctar que atrae las abejas. El amor atrae las amistades, atrae las relaciones. Entonces cambiamos esos celos por néctar. Sí. Hágalo peso. Ahora tiremos esos celos. Fuera. Fuera. Y ahora sí coloca néctar. Alegría. Sonrisas. Confianza. Seguridad. Optimismo. ¿Listo? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Envidia? Lo hizo por envidia. ¿Te desprendiste fácil de ese cuerpo y esa vida? No, yo quería seguir viviendo. Supongamos imaginativamente que hubieras seguido viviendo. ¿Qué hubieras hecho en esos años adicionales? ¿A qué te hubieras dedicado? ¿Habieras vivido con más amor, más paciencia, más tolerancia? Nos dice que como cosas materiales. ¿Te hubieras dedicado a conseguir cosas materiales? Entonces yo pregunto, cuando yo hubiera llegado el momento de irte. ¿Qué hubieras hecho con esas cosas materiales por las que gastaste tu vida? ¿Tú lo hubieras podido llevar? Hay que... Exacto. Exacto. ¿Me haces acordar de un día que yo estaba asomado en la ventana y vi pasar por la calle una procesión fúnebre? Llevaban un cofre, un ataúd. Y me acordé de mi amigo, que lo llevaban ahí. Gastó su juventud tratando de conseguir desmedidamente dinero y materiales. Luego gastó su adultez tratando de recuperar la salud. Y lógico, allí gastó su fortuna. Y ahora, ya viejo y sin fortuna, allá va mi amigo al cementerio. Y solo. Exacto. Bueno, solo tampoco, porque ahí van como 10 personas, pero lo van a acompañar hasta el cementerio nada más. Ya en el cementerio lo dejan y esas personas se devuelven. Sí, pero en tierra ni allá queda. Esperar a que te den otra vida. Entonces mira, tú dices que hubiera dedicado esos años adicionales suponiendo que lo hubiera logrado a conseguir con material y te das cuenta que nada hubiera logrado tampoco. Conclusión. Lo perdonas. Lo perdonas. Vas a tener más vidas. Vas a tener una que te vas a llamar Mayra. Vas a ser mujer, joven, bonita, inteligente. Buen genio, buen carácter, amorosa, alegre. Entonces para qué botas más corriente, para que pierdas más tiempo ahí con rencor. ¿Perdonas? ¿Al que te afició? Le estoy dando la mano. Háganle beso. Entonces perdone. Perdón. Perdón. ¿Cuál hay esfuerzo para mi plana? Bonjour. ¿Listo? No Vamos a encontrar si en alguna vida anterior Tú hiciste algo igual o parecido Hombre, mujer o extraterrestre Entonces viaja por el tiempo Por el espacio Y encuentra alguna Similar ¿Similar a qué? A lo que hizo ese hombre asfixiándote Encontremos si en alguna vida anterior Tú también mataste o asfixiaste a alguien ¿Qué encontraste? No ¿Entonces qué decides? ¿Lo perdonas? Sí Haga la vez Entonces retira De Mayra La sensación que ella tenía de asfixia Retírala ¿Listo? Ya? ¿Ya? 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 Sí. Perfecto. Ahora sí, ¿qué relación he tenido con mi sobrina Laura? ¿Yo era tu tía? Laura era mi tía. O sea, ¿eran los papeles invertidos? ¿Era el contrario? Ajá. Perfecto. Bueno, Fernando, último punto. Tu hermanita quiere tener mucho amor propio, quiere amarse. Colócale bastante. Que sea la hermanita más amorosa de todas las amorosas. Durante los 60 años que le faltan. 60 son muchos, dice. No, son 60. Apenas es. Para que disfrute esa inteligencia, para que disfrute todo ese amor que ya lleva en ese corazón. Me está diciendo, yo creo que, yo creo que no. Yo creo que se viene antes. Bueno, entonces, que desde ya disfrute la vida y sea bien feliz, por si se va cinco años antes. ¿Listo? Que disfrute cada momento. Lo importante es disfrutar el día a día. Exacto. Entonces, grábelo eso en el corazón y en la mente a su hermanita. Que disfrute el día a día. Con paciencia, con tolerancia, con alegría, con optimismo. Y con toda esa inteligencia que tiene. ¿Listo? Sí, claro, como sonrisas. Bueno, Fernando. Último punto. Quiero que seas tú quien se encargue de despertar a tu hermanita. Bien feliz, bien positiva, bien alegre, como cuando jugaba fútbol allá en la calle con los amiguitos. Pero ella, ella quiere todavía saber la de mi mamá. Hágale pues. Entonces, dígale pues, ¿qué relación tenía con tu mamá? Y lo de sus dones y vidas pasadas. Hágale pues. Vidas pasadas, pues ya la llevaste. Ya fue. Pero si usted la quiere llevar a otros lugares, a otras dimensiones, hágale. Hágale un tour a su hermanita. Yo era la tía de mi mamá. En una vida pasada, Mayra fue tía de su mamá, Magnolia. Y ahora Magnolia es la mamá. Me dice, sí, Laura ya te lo dijo, Mayra. Lo que Laura dice es muy cierto. Háganle caso a ella. Ella tiene más contacto con el universo. Se van a quedar sorprendidos porque ella tiene unas capacidades únicas. Y en esta vida que mi mamá siga siendo tu guía, me dice. Espiritual. ¿Por qué vos sabes que mi mamá no cree en la religión? ¿Para qué la religión? Eso no lo lleva a nada bueno. Entonces, Fernando, ya somos dos los que pensamos parecido. Toda la familia tiene que empaparse de lo espiritual para encontrar la verdadera felicidad. La religión nunca nos lleva a nada bueno. Y me dice que yo voy por buen camino. Porque en otras vidas haya sido igual espiritual. En esta solamente tengo que investigar un poco más. Para despertar más los dones que tengo en esta vida. Y la misma vida te los irá mostrando. Solo tienes que enfocarte más. Y acuérdate que vos sos como yo creo que la más inteligente. Jamás creas que no tienes la capacidad intelectual suficiente. Sos digna hermana mía. No es lo pepa que yo soy. Y Laura también va por ahí. Seguímela cuidando, gracias. Gracias a todos por amármela. ¿Laura fue tu hija? Sí, es mi hija. ¿Qué le quieren mandar decir? Que fue tan inesperada esta partida. No pensé despegarme de ella tan rápido. Pero... Los designios de la vida son así. Tenemos que aceptarlos. ¿Qué quieres que se haga tu hermanita Mayra ahí? ¿Qué quiere qué? ¿Qué quieres que Mayra haga por Laura? Que siga junto a ella, así como la está cuidando. Listo. Ella es la que la apoya. Y la alienta. Y... Ella no cree que la niña es loca. Porque lo que habla es... Es muy verdad la niña. Listo. Cuando yo estaba allá, ni yo le creía. Y ella sí. Listo. Bueno, Fernando, ya tu hermana quedó nueva. Como recién salida del taller de la tonerí pintura. ¿Qué quieres que se haga? Ella solamente tiene que... En la vida seguir mejorando lo que ella quiere. Listo. Entonces, ¿la despiertas tú? No sé. Hágale, hermano. Despiértela usted bien feliz, bien positiva. Bien alegre. Bien alegre. Es que ya no se quiere despertar. Entonces, esperemos. Yo porque pensé que ya habían terminado ustedes los puntos que estaban tratando. No, ella tiene una infinidad. Sino que le da pena decirlos. Entonces, entre ustedes dos personal. Yo me quedo en silencio. Y Sánele también eso a su hermanita. Ella ha querido decirle a la familia algo que no se lo dice. Y yo pregunto, Fernando, si es necesario que lo diga. Para sanar su corazón. Y si te lo dice a ti, no es suficiente. Que se lo diga a la mamá. ¿Y tú sabes si tu mamá está en capacidad de asimilar eso? Todas las capacidades. Estoy listo. Nada más que a tu mamá. Dice que yo sé que no fue mi culpa que me sucediera eso. Pero ella sí se lo advirtió. Por eso no se lo quiere contar. Nunca se lo quiso contar. Ah, por orgullo. Porque ella, la mamá se lo advirtió. Y aún así, ella decía que eran boas. Pero ella, desde el mismo instante en que le sucedió, supo perdonar a esa persona. Porque dice que... Que lo que le pasa es para ser mejor. Y lo otro sí. Es entre los dos. Entonces, yo me quedo en silencio. Y no me dé más detalles. Yo tomo café mientras usted sana el alma de su hermanita. Le pego una limpieza total. Y no me dé más detalles. A ver. No. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Listo? Gracias por ver el video. Bueno, entonces despierte pues a su hermanita para que ella empiece a disfrutar desde ya esos, yo decía 60, pero usted parece que dice 55. Para que ella disfrute esos 55 que le faltan. Sí, no es mentira, sí, déjelo hasta los 90. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Estamos en Medellín, Colombia, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que ponemos libremente a su disposición en nuestro sitio aureliomejía.com. También pueden encontrar videos alusivos a nosotros y a las terapias buscando en YouTube hipnosis y sanaciones. Dentro de pocos días estaré en la Ciudad de México dictando un curso de cinco días de duración enseñando estas técnicas. Lo mismo haremos posteriormente en Chicago, en Las Vegas, Nantes, Francia, Dinamarca y otro lugar que se me escapa de la memoria. Pero consulten la agenda y personas de contacto en nuestro sitio aureliomejía.com. Entonces me despido hoy desde Medellín, mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima.